¿Qué onda con el bandita? Qué trampa, cazador, qué pezú, uñas, güey, cómo están que mi pescado. Pues son las 2 de la mañana. Y esto es un desorden, híjole. Esto es un desorden porque hay que empacar. Ahorita estoy arreglando, acomodando las cosas para poder empacar. Hay que hacer las dos maletas porque a las 7 de la mañana salgo con Mr. Robert. Nos vamos a otro pueblito por aquí de Ecuador que se llama Yachay. Y creo que vamos a pasar ahí el sábado completo. Y luego ya el domingo me voy directo al aeropuerto desde el pueblo de Yachay. Y entonces, bueno, hay que acomodar este despapalle y hacer un... Que quede todo organizadito. Zapatos por todas partes. Ya, los últimos días ya no limpié mucho. Ya lo acomodé mucho. Entonces, pues, bueno, este fue mi departamento de Airbnb. Se ve medio oscuro porque anoche este lado del departamento que es la cocina y el baño se quedó sin luz. Y lo peor no es que se quedara sin luz. Lo peor es que... Lo peor es que la regadera acá es eléctrica, entonces... Regadera eléctrica y sin luz, pues ya te imaginarás. Entonces, parte de la casa se quedó sin luz. Pero bueno, ya mañana en el pueblillo nos... Nos damos un buen maño calientito. Y pues bueno... Cuajando, entonces. Continuamos el vlog ya en la carretera, yo creo, o algo. Si es que despierto en la carretera. Y pues bueno, a ver qué tal Yachay. A ver si todavía nos queda energía. Prometí mucho para el fin de semana, pero no hay energía. No hay pila ya. Estoy cansado. Tanto trabajo, pero bueno. Hay que sacar el mejor provecho de cada día. Así que pues maleta y a dormir unas horas. Y luego a la carretera. Conferencia allá en Yachay. Un poquito de paseo. Luego carretera y aeropuerto. Y la locura. Pues bueno, a darle. Padrísima vista de las montañas hoy sin nubes. Nosotros estamos a 2,800 metros. Allá arriba 4,000 y cacho. Tremenda vista. Esa montaña es el Taita Imbabura. Esa montaña es el Taita Imbabura. ¿Cómo? Acá. Es un portales. Y este es el lago de San Pablo. Está hermoso el lago. Padrísimo el lago. ¿Qué más vamos al lago? ¿Qué más vamos al lago? ¿Qué más vamos a jugar? A ver si no hay mucho aire para el audio Pero bueno, estamos en Yachay Que le llaman la Ciudad del Conocimiento Y es un proyecto de Mi UFN de Ecuador Ahí viene viento, bueno Además de que La vista está increíble, bueno A ver si nos podemos dar una vueltecita al rato Pero bueno, ahorita estamos en la universidad En unas conferencias por acá Vine a ayudar a mi amigo Roberto A ver si nos alcanzamos a escapar al rato Quien sabe como nos vaya Está bonito esto Ahorita vemos quien nos explique Que es Yachay Bin Estamos en medio de la nube En la cima de Yachay A lo que me platica Roberto A ver si medio entendí Es que Yachay Si ahorita me desmayo Yachay es este La ciudad del conocimiento Que está armando En el gobierno de acá de Quito Eso de Ecuador Y este Está buena la subida Y este Hay una universidad Y un centro de De conocimiento y así Hoy estuve viendo el centro de conocimiento Está padre Y ahí ya tienen un fablab Que es lo que platicamos el otro día La nube es la que está tremenda El paisaje también está Está muy bonito por acá Vamos a ir al Al mirador Hasta allá arriba Ya los veo ahorita que lleguemos Vamos para arriba Y bueno pues este es el mirador Pero La nube no nos va a dejar Mirar A la nube No le dijeron que veníamos al mirador Entonces Pues ni peor A ver si se quita tantito Y nos deja ver algo Esta nube Por ahí vi algo saltar No sé si fue una Una rata Un conejo Un qué Por acá estaba saltando algo Bueno acá en el mirador Podemos mirar el El cómo se debería de mirar Así se debe Mira Si el número uno está Está ahí Y el dos Ahí Así se debería de mirar esto ¿No? Pero bueno Residencias Entonces Todo esto es de la universidad Estas son las residencias Que vimos Estas son las residencias Y subimos para acá La cafetería Estaba por acá Ajá por acá Y esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Es ya Lo que se ve por aquí No increíble Lo que se ve por acá Increíble A ver Nos asomamos A ver si de milagro No nada Nada Bonita la nube Pero Pues no nos va a dejar Ver Ver ni maíz Así que pues Vamos para abajo Acá lo bonito De haber subido Ya que no se vio nada Son estas Estas Plantas Medio parásito Que crecen sobre el árbol Están De un color muy bonito Muy muy padre Como sé que son parásitas Porque bueno También están ahí Aquí O sea no es el árbol Es Ahí Crecen por todas partes Y el amarillo que tienen Está increíble Se anclan de cualquier cosa Que pueden Y crecen Y los colores Entre el negro De la hoja seca Y los amarillos De las hojas estas Y los amarillos De estas plantas Por eso valió la pena Subir acá yo creo Esos amarillos Uff Están buenos Aquí el caminito Este No hombre Está Está bonito Está muy bonito El arbolito este Un excelentísimo Food truck Nos van a hacer Un hot dogcito Están padres Estos Estos food trucks Están bonitos Están lindos Es como remolque Pero bueno Padre Vamos a ver El hot dog Pues ya aquí Terminaron las conferencias Yachay Y esto se llama Inópolis Inópolis es el centro de investigación De aquí de Yachay Y Inópolis Hacen research Hacen investigación Y tienen el fab lab Y así Para los estudiantes de la universidad Y público en general Que se quiere inscribir a sus cursos Y así Está interesante Está padre Y el clima Bueno excelente Poquitito de frío Casi nada Pero la niebla Mística Mágica No hombre Está Esto de lujo Está bonito Y ahorita estamos viendo Ya ahorita que terminamos acá Pues viendo que hacer Para la noche Si quedarnos por acá Irnos a un hostal ecológico O que Se enterarán en Cuatro o cinco segundos Ahí les va eh Pues hoy Me dieron asilo aquí En casa de estudiantes De El Yachay Tech Estoy asustado Pero a ver Eso de casa de estudiantes Suena raro Pero a ver Está Está como dongo Está Está bueno Está bueno Me dice alguien Que se va a poner joto No sé Qué dice Y este es el baño Sí Ahí es el baño Aquí Y abajo también Ya Bien Está bien Está padre No te contestaré Porque está en video Suerte No te contestaré Gracias.